Hola taberneros y taberneras, bienvenidos a un nuevo video del canal Como ya saben, estamos con una clase nueva y también raza llamada los Dractir Evocadores Y pues, obviamente con esta nueva raza y clase llegan dos nuevas especializaciones llamadas Devastación y Preservación En este caso vamos a hacer una guía para devastación, el DPS Evoker, ¿vale? Antes de empezar, recuerden que streameo casi todos los días por Twitch con nombre Android Mercy Y todas las demás redes sociales están en la descripción Además también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren Y también recuerden que pueden unirse al canal si lo desean Por otro lado, quiero decirles que esta guía es bastante básica Teniendo en cuenta en el preparche que somos nivel 60 y no somos 70 O sea, no vamos a tener todos los puntos de talento que tendríamos en Dragonfly Es una guía básicamente para hacer un abre bocas de cómo funciona el evoker DPS De cómo funciona devastación Y de esa forma cuando ya tengamos una guía más avanzada en Dragonfly Tengamos ya en claro muchos conceptos Pero pues bien, empecemos con el video Bien chicos y chicas, antes de empezar de lleno con las cosas de devastación Vamos a ver un poquito los raciales del Dractir Ya que a pesar de que en el futuro probablemente tenga más clases En el momento son raciales que van muy enlazados con el evoker Muy bien, primer racial es el de rostro Que básicamente es lo que nos permite cambiar de forma humano o Dractir, ¿no? Esto pues se puede decir que es igual que los wargen de la alianza, que los lobos Pero realmente sí tiene una ventaja Ya que cuando estás en humano tu regeneración de vida fuera de combate es mayor Así que es muy importante eso Por otro lado, tiene un poder que lo acompaña que es identidad elegida Que si lo tienes activado, lo que va a hacer Bueno, aquí no me quiere activar, bueno, ya es activo Cuando está activado lo que hace es que cuando salgas de combate Automáticamente te vas a convertir en humano sin tu cliquear nada Eso es muy bueno para que no te tengas que preocupar por eso Por otro lado, tenemos poderes pues Usables raciales que son sacudida de las alas y flagelo de cola Esto es raro porque pues son dos, dos usables Pero son muy parecidos Y no comparten cooldown El primero sacudida de alas es como un tifón de druida Como pueden ver empuja todo hacia adelante Y el segundo es el flagelo de cola que pues también es parecido Es un coletazo y todo lo que está adelante también lo empuja Nada, es eso, son empujones Servirán para cualquier situación prácticamente en PB o en PvP De pronto donde menos sirvas en la RAI Pero realmente llama mucho la atención de que no comparten cooldown y tiene dos O sea, esto puede ser muy beneficioso para todo el grupo en general Pero pues para el drag tiro obviamente más Porque igual recordemos que es una clase de rango Es cierto que no tiene mucho rango Pero pues bueno Igual ahí está ¿Qué más tenemos en los raciales? Tenemos por acá Lo que es despierta Que es el racial de los drag tir que aumenta la maestría Esto obviamente afectará a futuros probablemente a otras clases Pero por el momento solo afecta al evoker Y tenemos el ojo perceptivo que es un racial que es más que todo para profesiones de recolección Ya que precisamente aumenta nuestra percepción para recolectar materiales de pronto más valiosos O más materiales Hasta ya no la tengo como digamos tan clara Pero el punto es que es para recolección E incluso le podría ganar al druida siendo la mejor clase para recolectar cosas O bueno, razas también se podría decir Eso ya lo veremos a media cabeza de la expansión Eso es cosa de farmers Pero bien, además de eso De último Bueno, también tenemos el planear Que es lo mismo que los DH Eso sí, no hay mucho que hablar ahí Pero como les decía De último tenemos remontar Que es básicamente lo mismo que estar subido en una montura dragón De las islas dragón Vale una pequeña demostración Remontas, él sube Pues tienes unos dos skills ahí Que puedes usar para volar más alto Para impulsarte también tienes Y pues nada Literalmente vuelas igualito que un dragón de las islas dragón Esto puede sonar tonto Y además tiene tres minutos de cooldown Pero esto puede salvarte de muchos aprietos Sobre todo al principio de la expansión Ya que mientras aprendemos a volar Y conseguimos los puntos de talentos del dragón Nos puede salvar de quedarnos varados, ¿no? Igual ya voy a traer videos de cómo volar Cuando se acerque la expansión precisamente Para que estén atentos Y pues nada chicos Eso creo que sería así Todos los raciales Bueno, también tenemos sí los familiares Que básicamente donde hayas explorado El tiempo de reutilización Precisamente de remontar se reduce Pero bueno, ahí está No es un racial digamos muy Muy importante Y ya Estos serían los raciales del evoker Ahora sí vamos a ver lo que es Los poderes básicos Los poderes de base que vienen con el evoker Seas devastación o seas preservación Bien chicos y chicas Vamos a ver los poderes básicos O poderes de base Que vienen con el evoker Estés en preservación Estés en devastación Pero antes de ver estos poderes Lo primero que vamos a hacer Es venirnos aquí a opciones En general En accesibilidad en general Y vamos a poder entrar a hechizo Pulsar y tocar Hay dos opciones Para los poderes potenciados Del evoker Una es pulsar y tocar Otra es mantener pulsado Y soltar Júgalo como tú quieras Pero la verdad es que yo Recomiendo mucho pulsar y tocar Ahora Ya teniendo eso así Vamos a ver precisamente Uno de los primeros poderes de base Que es El aliento de fuego El aliento de fuego Precisamente es un poder Potenciado Tiene tres niveles de base Y pues nada Como yo le puse pulsar y tocar Entonces pulso una vez Comienza a cargarse el aliento Y cuando quiera soltarlo Lo vuelvo a pulsar Y lo lanza Así es como funciona Cualquier hechizo potenciado En el caso del aliento Como pueden ver Hace un daño de base Pero también deja un dot Entonces Miremos más a fondo De que trata Este dice que en el rango 1 Inflige tanto daño Y deja un dot Durante tanto tiempo Que hace también Un porcentaje de daño Se supone que entre más grande Sea el rango Más daño hace Eso es lo que todos pensaríamos De primeras De principio Pero no Mucho cuidado Lean bien En el rango 1 Dice que hace 2284 puntos de daño De golpe Pero deja un dot Que hace 7067 puntos de daño Durante 22 segundos Por otro lado El rango 2 Hace más daño de golpe Pero el dot que deja Hace menos daño Y dura menos Y en el rango 3 Lo mismo Aumenta el daño de golpe Pero el dot Pega menos Y dura apenas 10 segunditos ¿Esto qué quiere decir? Que depende De lo que tú quieras hacer ¿Quiero hacer daño de golpe? Bien Entonces lo cargo Hasta rango 3 Porque quiero más daño de golpe No quiero que haga Tanto daño en el tiempo Pero por otro lado Si tú quieres que haga Mucho daño en el tiempo Pero quizás no pega Tanto del principio Pues lo lanzas En rango 1 Y de esta forma Quizás no pegaste tanto de golpe Pero miren lo que dura el dot El dot dura muchísimo Y va a hacer mucho más daño En el tiempo Si me pregunten Yo prefiero ponerlo En rango 1 Y que el dot dure más Pero como les dije Esto dependerá De la situación Y de la build Que estemos jugando El siguiente poder Que tenemos de base Es la llama de vida Que lo tenemos A ver por aquí Llama de vida Es básicamente un casteo Que hace daño Pero también cura Dependiendo cómo lo uses Por ejemplo Si yo lo uso Contra este muñequito De entrenamiento Pues hace daño Pero si lo uso Contra este objetivo aliado Lo que va a hacer Es curar Así que es un poder Que tanto de devastación Como preservación Utilizaremos Ok ahora tenemos Un skill Que no es un ataque Para nada Pero es para curar Es de healing Esto lo tenemos Tanto en devastación Como en preservación Y pues obviamente En preservación Tiene más cositas Tiene más poder Pero en devastación También nos ayuda A digamos A curar un poquito A nuestros aliados Y a nosotros mismos Básicamente es un área Que la podemos poner A cualquiera O sea por ejemplo Yo se la puedo lanzar A este chico de acá O a este NPC supongo O a mi mismo Y pues nada Cuando yo la lance Pues la voy a lanzar Digamos a él Sale esta área gigante Dura 3 segundos Explota y cura Hace tal cual Lo que acabo de decir Lo digo porque Tiende a confundirse Con el área De healing del druida O de cualquier Otra área de healing La gente pues Pensaría a primera vista Que es un área Que cura en el tiempo Pero no No actúa de esa forma Lo que hace Es que tú la lanzas Se expande Desde el objetivo Que la lanzaste Hacia afuera Obviamente Y en toda esa área Después de 3 segundos Explota Y cura A 3 jugadores Que hayan ahí Eso sí Lo dejo claro No cura a todo el mundo Solo cura a 3 ¿Vale? Entonces por ejemplo Si yo me acerco acá Y se la vuelvo a tirar Entonces vuelve y juega Se la pongo Sale el área Pasan 3 segundos Explota Y nos cura a ambos Porque en este caso Éramos los únicos Que estábamos ahí metidos Pero si hubieran No sé 20 personas Solo curaría Igual a 3 Así es como funciona De base También tenemos Unos ataques Que tienen que ver Con el vuelo azul Uno es el desintegrar Y el otro es El ataque azul El ataque azul Probablemente es el poder Más gratuito Y más spameable Del drag tear evoker En devastación O preservación O en lo que sea Literalmente es un ataque Que puedes spamear Y hace un daño Pues digamos que normal Obviamente no es la gran cosa Pero es spameable Y pues siempre viene bien Tener un poder spameable A veces dependiendo De la situación Pero pues bien Claramente esto no es un poder Para single target Porque lo que dice Es que podemos golpear A dos objetivos con esto Y pues habrán talentos Que incluso potencien más Este número de objetivos Así que pues la idea Es obviamente utilizar esto Digamos en situaciones Aoe En este caso Pues golpea solo Dos objetivos Estoy en preservación Pero les digo de antemano Y les spoileo pues Que en devastación Esto le pega A tres O incluso creo que Un poquito más de objetivos Pero bueno En otras palabras Es un ataque aoe De spam Pero pues si No hace mucho daño Por otro lado Tenemos El desintegrar Que es básicamente Un poder propio De un dragón O sea literalmente Imagínense un dragón Escupiendo fuego Porque eso es lo que hace Usémoslo Y pues ahí vemos Un dragón escupiendo fuego Es canalizable Y pues hace obviamente Mucho daño Mientras estamos En esa canalización Ahora Un punto con este poder Este poder Gasta esencia ¿Qué es la esencia? Aquí lo tengo Con una guiadora Pero es lo mismo O sea Estos cuadritos que ven aquí Que son cinco Cada uno representa Un punto de esencia Por lo tanto El desintegrar Pide tres Cuando lo utilizamos Pues gasta tres puntos De esencia Esta esencia Realmente se regeneran Solas O sea No hay forma De regenerarlas Como tal No imaginen que eso Es como por ejemplo El brujo Que el brujo Regenera sus fragmentos Con otros poderes No Las esencias Se regeneran solitas Pero obviamente Veremos más adelante Cositas que nos pueden ayudar A manejar mejor Estos recursos ¿No? Pero pues el desintegrar Es uno de los poderes Que gasta esencia Por lo tanto Se puede decir Que es un poder De los fuertes Porque son poderes Que gastan recursos ¿No? Ahora obviamente Single target Como pueden ver Habrá mejoras En los talentos Claro Pero pues Necesita esencias Tal cual Es eso Y pues nada Como para finalizar Que otros poderes Tenemos Tenemos lo que es El aliento profundo Que es la volada Que hace el drag Tear Y hace muchísimo daño Este poder A pesar de que hace También daño Genera utilidad Ya la veremos Más adelante También tenemos Lo que es Naturalizar Que es como Nuestro dispel Tenemos el giro Que es la furia De los aspectos Y Finalmente Y probablemente Uno de los más importantes Sin ninguna duda Tenemos el flotar Flotar Es un poder Que como nombre indica Nos hace flotar Y volamos así Y podemos castear Mientras flotamos Y movernos Parece una aguada Pero Créanme Van a amar esto O sea Es probablemente Lo que más Nos facilita la vida En el momento De que estamos Ya en una mítica plus O en la raid Con el drag O sea Flotar Lo van a usar mucho Y dado que lo vamos a usar mucho Siempre queremos combinarlo Con nuestro buffo Que se lo podemos poner a todos Que es la bendición De bronce La bendición De bronce Pues Hace que flotar Reduzca su cooldown Un 15% Y también A otras Cosas de las demás clases Que pues Ya verán A medida que vayan jugando Por ejemplo En el brujo Le reduce el cooldown Al círculo demoníaco Pero bueno Gracias a esto Podremos usar flotar Un poquito más Lo cual Es muy Muy importante Vale chicos y chicas Ahora ya estamos Full en Devastación ¿Qué poderes Por defecto O cuál es el poder Principal que vamos a tener Apenas estemos en Devastación? Pues es La pira Este podercito Que gasta Dos puntos De esencia Es lo que nos van a dar Apenas lleguemos A devastación También comparte Mucha importancia Con desintegrar Pero desintegrar Básicamente ya lo conocemos Desde los poderes De base ¿Qué hace la pira? Pues pira Gasta como ya dije Dos puntos de esencia Y lo que hace Es causar una explosión Al objetivo Que se la tiremos Y a todos los que estén Aledaños O sea lanzas la pira Y como les digo Causa una explosión No es más Si eres brujo Y estás viendo este video De pronto lo puedes Comparar un poquito Con la implosion De demonología Con los diablillos Ya que la pira Precisamente le gusta Que las cosas Estén amontonadas Para que precisamente Su explosión Abarque mucho Muchos más objetivos Pero pues nada Eso es la pira Vamos a comenzar A ver más bien Los árboles De talentos Bien chicos y chicas Vamos a empezar Con los árboles De talentos Antes de empezar Pues quiero que sepan Que estos son recomendaciones Una combinación De talentos Que pues a mi Se me hizo óptima Pero si sería bueno Que exploren Todos los poderes Que lean todo Que los prueben Que miren cada nodo Porque de esa forma Ustedes también Van viendo Posibles Digamos Wills Van también Teniendo digamos Un criterio propio Y igual también Estarían más preparados A futuro Si llegan a haber Cambios En los talentos Ya sea porque Los informo yo O lo ven De otro lugar ¿Vale? Teniendo claro eso Empecemos con el árbol general Vamos a ir obviamente Por poderes Que potencien el DPS O que nos ayuden Con supervivencia Como por ejemplo Escamas Oxidiana Que es nuestro Defensivo principal En el Evoker Luego por acá Tenemos la Convergencia Natural Que básicamente Ayuda a canalizar Más rápido Nuestro Desintegral El cual es importante Tenemos por aquí Incendiario Que básicamente Potencia el daño De nuestra Llama Viva Es muy muy bueno Porque la Llama Viva La vamos a espalmear Bastante probablemente Tenemos por acá También mejoras A la Oxidiana Tenemos nuestro Interrupt Tenemos Arcana Instintiva Que potencia Todo nuestro daño mágico Tenemos por acá Inclinar Balanza Lo cual nos permite Básicamente Lanzar cualquier Hechizo potenciante De forma instantánea Y con tres puntos Así de una Sin tener que Esperar nada Tenemos por acá Magia Innata Que potencia La regeneración De esencias Lo cual es bastante bueno Tenemos el Escalofrío Que olviden mencionar Lo que el Escalofrío Lo que hace es Cualquier Hechizo Del Vuelo Azul Que lancemos Va a poner Escalofrío A los enemigos Lo cual los lentea Un 50% Y con Ataque Azur Pues lo podemos Spamear Obviamente esto es muy bueno Para PVP Y algunas situaciones En las Míticas Plus De PVP ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por ejemplo El Regreso Regreso lo que hace Es que nuestro Aliento Profundo Pues ya sabemos Que hace mucho daño Pero nos deja en malas posiciones A veces Lo que hace Regreso Es ese talento Es que cuando usemos El Aliento Profundo Y al usarlo de nuevo Nos devuelve a la posición inicial Lo cual es simplemente Brutal y muy útil Sobre todo En un DPS Tenemos por aquí Algo que nos aumenta El aguante Mejoras a nuestro A nuestro flotar También otra mejora Nuestro flotar Mejoras a nuestro A nuestra sacudida De alas Bueno Todo este tipo de cositas Que son utilidades Ya por acá Tenemos ya Por ejemplo Aumenta el efecto En el tiempo De nuestro Aliento de Fuego Para que dure un poquito más Mejora En el ataque azul Para que le pegue A un objetivo adicional Hace que nuestro Aliento de Fuego Haga que Nuestra siguiente Llama Viva Sea prácticamente Aoe Lo cual es Brutal también Y tenemos Este Que también es una mejora Al Aliento Profundo Que hace que se vuelva Un Stun Ya sabemos Que Aliento Profundo Hace mucho daño Pero eso también Hace que se vuelva Un Stun Y es muy muy importante Porque obviamente Tener un Stun Siempre va a venir bien Como pueden ver Es más que toda utilidad El árbol general Pero también hay ciertas Cositas que nos ayudan El DPS Igual faltan puntos Como ya saben Somos 60 Pero pues bien Veamos como sería Una build Con el árbol De devastación Bueno chicos y chicas Vamos a explicar Una de las builds Que les tengo Para devastación Esta build Para mi es la más importante Pero es verdad Que es muy oriental A la OE Y digamos A las míticas Pero para mi Es la más vital Vamos a verla Pues aquí primero Tenemos la pira Que ya la explicamos Es el poder De base De devastación Luego por aquí Tenemos Explosión de esencia Rubi Y explosión de esencia Azur Esto lo que hace Es que la llama viva Tiene un 20% De probabilidad De darnos Una explosión de esencia Y el ataque Azur Tiene un 15% De probabilidad Pero de pronto Te estarás preguntando ¿Qué es eso De explosión de esencia? Pues bien La explosión de esencia Precisamente vamos a Spamear estos ataques A ver si sale Bueno ahí salió Afortunadamente rápido Esto que aparece Aquí al lado Es la explosión de esencia Y como pueden ver Me brilla El desintegrar Y la pira Esto significa que Me da digamos Gratuito Uno de estos dos ataques Como pueden ver Aquí lancé Desintegrar Y no gasté Ningún punto de esencia O sea Básicamente son como Esencias gratuitas ¿Vale? Eso es lo que es La explosión de esencia Al menos hasta este Momento Como ya saben Puede ser con ataque Azur O con llama viva Obviamente ataque Azur es más Spameable Y pues por eso Tiene menos probabilidad Azum Por aquí tenemos Una mejora A nuestro interrupt Mejora la pira Mejora La cantidad de esencias Que tenemos Una mejora A la llama viva Para que ponga un dot Y se acumula Tres stacks Lo cual no está Nada mal Tenemos por acá Un nuevo poder Que llama Hable de eternidad Esto es un poder De potenciación Básicamente Hace un buen daño De azur Precisamente Aquí lo casteamos Y pues bueno Le pega A varios objetivos No aumenta No aumenta el daño Al tenerlo Potenciado Al máximo Lo que hace Potenciarlo En nivel 2 O nivel 3 Es que le pega Más targets Por ejemplo Por defecto En este momento Le está pegando En nivel 1 A dos enemigos A nivel 2 4 Y a nivel 3 6 También les digo De antemano Que es gracias A este talento Que tenemos Por acá abajo Que llama Duración de la eternidad Que hace que La oleada de eternidad Golpea al doble Objetivos ¿Vale? De una vez les digo Que también es Gracias a esto Es un buen poder Que utilizaremos En nuestra rotación Obviamente Luego por acá Tenemos intensidad arcana Desintegrar Inflige más daño 16% más de daño Desintegrar Es un poder Que vamos a utilizar Sí o sí Así que viene muy bien Por acá tenemos Que la explosión De esencia Ahorita se ha acumulado Dos veces O sea podemos tener Dos explosiones De esencia Ahí acumuladas Lo cual no está Nada mal Y por acá Vamos con lo candente Con lo bueno Tenemos ira De dragón Ira de dragón Prácticamente es el único Cooldown Que tiene El evoker Devastación Pero que hace Básicamente Cuando lo lanzamos Lanza piras A tres enemigos Vale Y pues la lanza Dependiendo de como Estén estas piras Están potenciadas o no Ya explicaremos esto Más adelante Además de eso La regeneración O más bien La probabilidad De que tengamos Una explosión De esencia Aumenta un 100% O sea cualquier Ataque azul O llama viva Que lancemos Nos va a dar Explosión De esencia Lo cual Nada Pero nada Mal Luego por acá También tenemos Que potencia Todo nuestro Maestría De mata Gigantes Para los que no saben La maestría Del evoker Devastación Lo que hace Es que Entre más vida Tenga el objetivo Prácticamente Más duro Le pegas Por eso se llama Mata gigantes Ahora Con esto Básicamente La potencia Mucho más Esa maestría Vale Pero bien Ese es nuestro cooldown Que más tenemos por acá Tenemos que Este mejora Nuestro cooldown Cuando lanzamos Hechizos potenciados Le aumenta La duración Porque esto Solo dura 14 segundos Entonces con esto Le aumentaríamos La duración Luego por acá Tenemos Que la explosión De esencia Aumenta un 15% El daño De los hechizos Afectados Esto cambia un poco Las cosas Ya que esto Significa que la explosión De esencia Ya no solo Nos da Ataques gratuitos A ver si Proquea una Vamos Bueno no me quiere Proquear Pero bueno Lo que quiere decir Es que la explosión De esencia Ya no solo Da ataques gratuitos Sino que Por ejemplo Esta es Desintegrar Pegaría Muchísimo Más Que un desintegrar Sin explosión De esencia Entonces Básicamente Ya vamos viendo Que lo que queremos Es generar Explosiones De esencia Luego por acá Tenemos que el aliento De fuego También inflige Más daño Una mejora Luego por aquí Que el aliento Profundo Eira de dragón Eira de dragón Tiene el beneficio De mata Gigantes Independientemente De la salud El objetivo Eso ya es Como una mejor También a esto Por acá Tenemos mejoras A nuestro crítico Bueno esto Lo explicaremos Después Por aquí Tenemos el poder Acaparado Que básicamente Dice que la explosión De esencia Tiene una probabilidad De no gastarse Lo cual sería genial Precisamente Combinado con esto Para potenciar Más nuestro daño Y luego por acá Tenemos más cosas interesantes Por ejemplo Este ya lo expliqué Que es el que hace Que tenga más objetivos Este Pero por acá Tenemos que los golpes Críticos de olea de eternidad Generan un punto de esencia O sea que la olea de eternidad Nos puede regenerar Esencias Algo que prácticamente No tenemos con el evoker Y luego Por acá Tenemos que el daño azul Aumenta 5% El daño de la pira Y se acumula hasta 20 veces Esto que quiere decir Si ustedes ven Cada vez que tiro Ataques azures La pira Va ganando unos stacks Ya sea con Este ataque azure O con desintegrar Hasta que llega Un máximo de 20 Cuando llega un 20 Hasta ahí llega Y pues esto Lo que significa Es que la pira Cuando la lancemos Va a pegar Muchísimo más duro De lo que pega Normalmente Así que obviamente Queremos lanzar Piras potenciadas Gracias a los ataques Azules Y bien Este último Que nos explicamos Es que Básicamente el desintegrar Tiene una probabilidad De lanzar oleadas De la eternidad Mientras lo canalizamos No sé si lo has notado Mientras estamos aquí Mostrando cosas Pero a veces Cuando lanzo El desintegrar A veces se castea Por ahí Una oleada De la eternidad Eso es lo que hace Ese talento Y es genial Porque la oleada De la eternidad Obviamente es como Un poder Ah bueno Y pues nada Eso serían los talentos De esta build Vamos a ver Cómo sería La rotación Vale chicos y chicas La rotación No es complicada Pero si requiere Práctica Porque hay que tener En cuenta Muchas cosas Que ya nombramos Como por ejemplo La colora titánica Explosiones de esencia Aumentan básicamente Nuestro daño Queremos siempre Usar cosas Con explosiones de esencia Tenemos por acá Las cuarruí Para que nuestra Llama viva Tenga stacks Y nos vaya haciendo daño También los stats De explosión cargada Para lanzar las piras Con 20 stacks Y pues obviamente Animosidad Para mantener ahí La ira de dragón Lo más que podamos Hay que tener en cuenta Todas esas cositas También les digo Que a pesar de que vean La barra llena de esencias No es tan malo O al menos por el momento No le veo algo tan malo Como por ejemplo En el brujo Que tener los fragmentos llenos Realmente no es bueno Pero aquí como que No importa tanto Pero pues bien Vamos a ver Cómo sería la rotación A mí me gusta empezar Con aliento de fuego A rango 1 Luego comienzo a spamear Llama viva Desintegrar Desintegrar Y como les digo Spamear llama viva Junto con ataqueazo Para ganar los stacks De llama viva Y también ir ganando Explosiones de esencia Y ir acumulando Los stacks de la pira Seguimos así Aquí podemos gastar Un desintegrar Tenemos la pira Con una explosión de esencia Ahí usamos Ir a dragón Inclinando la balanza Oleada Y full con esencia Siempre con esencia Si no tenemos esencia Usamos ataque azur Y usamos pira En 20 Listo Seguimos Llama viva Ataque azur Y así Se nos va a acabar La ira de dragón La refrescamos con esto Y seguimos Siempre con explosiones De esencia Porque la explosión De esencia Es lo que nos hace Pegar más duro Ahí usamos esa pira Con explosión Y listo Ahí se nos acabó El burseo Y ya sería repetir Lo mismo Como pueden ver Requiere práctica Se me fue por ejemplo Los stacks de llama viva Pero creo que se entiende El punto El punto Es siempre usar Los ataques Con explosión de esencia Porque pegan más duro Siempre lanzar la pira Con 20 stacks Y con explosión de esencia Para que pegue más duro Tratar de usar El alento de fuego Y la habilidad de la eternidad Para regenerar esencias O para mantener La ira de dragón Y siempre cuando haya Espacios muertos Spamear llama viva Junto con ataque azur Es cierto que cuando Tenemos ira de dragón El ataque azur Es más efectivo Para generar Explosiones de esencia Más rápido Pero eso también Se debe a que nos falta Esta rama de la izquierda Que potencia un poquito Más la llama viva Pero eso ya lo tendríamos En dragonfly Vale chicos Yo les dije que teníamos Otra build Esa build es muy parecida A la anterior Así que solo voy a mostrar Los cambios Los cambios es que quitamos La duración de eternidad Y la explosión cargada Para poner Estrella devastadora Y iris de enfoque Que es este de aquí Esto básicamente aumenta El tiempo de duración De estrellas devastadoras ¿Qué es estrellas devastadoras? Básicamente Hace daño Pero también deja un dub Al enemigo Que hace que reciba 20% más de daño Durante 6 segundos En este caso 8 segundos Entonces la idea Es usar estrellas devastadoras Sobre el objetivo Y aniquilarlo Esto es básicamente Una versión Single target La verdad Es que una de las Cosas malas Del evoker Es que la pira Que es uno de sus poderes Realmente solo tiene Un buen potencial En AOE En single target No tiene mucho potencial Y por eso me parece Mucho mejor Ir con estrella devastadora E intentar Potenciar Todas las Desintegrar Que podamos Junto con obviamente Las explosiones de esencia Así que vamos a ver Cómo más o menos Sería La rotación Bueno chicos Ahorita vamos con la rotación De la will mostrada Es más oriental Single target Como les dije Pero el punto es el mismo Aprovechar las explosiones De esencia Para precisamente Potenciar Nuestros poderes Y también mantener La ira de dragón Lo más que se pueda Eso sí Ahorita tenemos La estrella devastadora Así que también queremos Usar estos ataques Con estrella devastadora Para que potencie Pues todo el daño Como estrella devastadora Tiene poquito cooldown La vamos a lanzar Desde el principio Ponle cuidado A ver si me sale bien Usamos aliento de fuego Rango 1 La estrella Desintegrar ahí De una vez Para que potencie Ahí con la estrella Ya luego spameamos Llama viva Y ataque azur Llama viva Y ataque azur Para generar Explosiones de esencia Y poner los 3 stacks De llama viva Afortunadamente Ahí tenemos Las explosiones de esencia Genial Entonces luego Ira de dragón Olía de la eternidad Rango 1 Estrella Desintegrar Desintegrar Y bueno Otra vez aquí Las esencias Usamos el aliento de dragón Instantáneo Esencias Esencias Con desintegrar Con desintegrar Ahí lo que marca Llega la estrella Mucho fojo Que llega la estrella Usamos la estrella Y usamos desintegrar 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 Ahí ya nos acaban Los buffos Volvemos otra vez Con nuestra llama viva Y el ataque azur De spam Se aproxima Esa estrella Y queremos Otra vez Explosiones Bueno Solo generamos una No importa Usamos entonces Esta olía de la eternidad Y junto con esta desintegrar Creo que alcanza Otro desintegrar Usamos ahí El aliento de fuego Y bueno Otra vez Con nuestro spam No pude refrescar ahí El buffito De De la llama viva Pero bueno Como pueden ver Siguen habiendo Errores Falta práctica Y quizás También falta De pronto Algunas estadísticas Como celeridad Además creo que Este talento De De iris de enfoque Ahorita que lo veo Aparentemente Está bug Porque la estrella Está durando 6 segundos Si no 8 Como debería ser Pero bueno En todo lo demás Creo que se entendió El punto La idea es lo mismo Explosiones de esencia Para potenciar Nuestros poderes Pero junto con la estrella Para precisamente Pues que Hagan mucho más daño El resto del spam Mantener el debuff De llama viva Y todo esto Se entiende el punto Falta práctica Eso sí Pero Nada que no logremos Conforme avanza La expansión Y avanza el tiempo Bien chicos y chicas Conclusiones El evoker Devastación Tiene Pinta De divertido Sí Tiene gran potencial En míticas O escenarios A ue También De pronto Sus falencias Están más que todo En el single Target A pesar de que Les mostré Una ue El single Target Realmente No es tan fuerte Como lo es Otras clases En el single Target La verdad es que El evoker Esa es su debilidad Aún así Yo siento que La clase Es muy divertida Quizás si tiene Poquitos poderes Es simple Pero masterizarla Y ver como funciona Y tratar de Potenciar todo ese daño La hace divertida Porque no es algo Como tan simple De spamear botones Y ya O sea si realmente Quieres hacer buen daño Tienes que Meterle un poquito De cabeza Y mirar los debuts Cooldans Y todo lo que tienes Y eso es lo que Más me ha gustado Del evoker Devastación Ahora Estas builds Que te mostré Pues son recomendaciones Puedes explorar Explora más El árbol de talentos Mira otras combinaciones Dime Oye Mercy Se encontré esto Parece Que es mejor Parece que Puede servir también En otro escenario No lo sé Comparte todo eso Que así Lograremos Buscar Más builds Y más formas De masterizar Esta clase Y especialización Además también Lo mismo Pues con El árbol general O sea Busquen todo Exploren ustedes mismos No se queden Solo con lo que les digo Pero si te gustó este video Dale like Y suscríbete al canal Que ayuda muchísimo A seguir trayendo más contenido Y cualquier duda En los comentarios Y en el Discord Chicos y chicas Nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!